Tenemos el propósito de ser el primer gobierno ecológico del país y mejorar la calidad de vida de las y los chilenos, protegiendo su entorno natural y la biodiversidad. Ese ha sido el énfasis de nuestra gestión en estos primeros seis meses. Adherimos al Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación y a la justicia en materia ambiental. Promulgamos la Ley Marco de Cambio Climático, que establece la lucha contra la crisis climática como una política de Estado. Hemos puesto la transición socioecológica justa como un lineamiento clave, para dar solución a las zonas que por décadas se han visto afectadas por la contaminación. Impulsamos con fuerza la economía circular, para dejar atrás la cultura de lo desechable y sumarse a la de lo reutilizable. Hemos avanzado en la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, para cuidar de manera eficiente y coordinada nuestros ecosistemas terrestres y marinos. En estos seis meses hemos declarado 20 modales urbanos, 17 santuarios de la naturaleza y un parque marino. Seguiremos trabajando para cuidar la riqueza natural de nuestro hermoso país.